Gracias a YouTube y Facebook, hoy todos podemos tener un poco más que 15 minutos de fama parafraseando a Andy Warhol. Y si tú ya has decidido dar a conocer tu proyecto personal o marca empresarial aprovechando todo esto, Resorte Media tiene para ti las cámaras, los equipos de audio y sonido necesarios para que eso quede, para que tu esfuerzo quede al más alto nivel, llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad con la más alta calidad. Y de hecho Margarita Cedeño se ha convertido en el único escudo que tiene y le queda a Danilo Medina internamente en el PLD para hacer frente a Abel Martínez o a Francisco Domínguez Brito. En el PLD, fuera del círculo pequeño por cierto, de Danilo Medina, todo el mundo está en alianza. Hace unos cuantos comentarios atrás, dimos la primicia de que el último encuentro entre Abel Martínez y Danilo Medina, el presidente del PLD, fue un encuentro que brilló por la ausencia de la armonía. Y dije en ese capítulo que Abel Martínez se cansó de la tozudez de Danilo Medina, pero Abel Martínez al mismo tiempo es ingenuo, porque Abel tiene que estar consciente de lo que él representa para Danilo Medina. No solo la posibilidad de una alianza con Leonel Fernández en dos situaciones, una si el PLD queda de segundo, que ahí él puede entonces aprovechar y hablar con su buen amigo Leonel Fernández, o viceversa. En ambos casos, Danilo Medina quedaría fuera de esa ecuación. Pero hay otro factor también que hace que sea imposible que Danilo Medina apoye a Abel Martínez. Y ese factor resulta ser irónico y hasta tiene ribetes de disonancia cognitiva, porque el mismo Danilo Medina que habla de sangre nueva, o que habló de sangre nueva cuando se trató de Gonzalo Castillo, es el mismo Danilo Medina que le aterra la idea de una sangre nueva llamada Abel Martínez, un político joven que tiene cierto experticio en apariencia rebosante de salud y con la promesa de poder. Son cosas que Danilo no tiene. Danilo no es joven. Su salud sabrá Dios a qué nivel está, pero con toda seguridad no puede ser una persona que se exhiba más saludable que Abel Martínez. Y lo último, no puede, al menos por ahora, volver a ser candidato presidencial. Ese es un tercer factor para que Danilo no apoya a Abel. Y aún así, veíamos al alcalde de Santiago perdiendo su tiempo detrás de Danilo Medina. Pero, aquí vamos a introducir una idea totalmente fuera del cuadro. La vamos a lanzar y en la fuerza del pueblo que la acoja el que quiera. Estoy consciente de que esta idea a primera vista no será tomada como algo factible. Tendrán que pensarlo más. Miren, señores, la realidad es que como en el PLD, todo el mundo está contemplando que la posibilidad de volver al poder es una alianza en el 24. Pero, al mismo tiempo, saben que Danilo Medina no está en la más mínima disposición de llevar a cabo esa bendita alianza. Entonces, paradójicamente, el presidente de ese partido se convierte en el principal obstáculo para que ellos vuelvan al poder. Porque si de algo están conscientes en el partido de la liberación dominicana es que, por más que sea el descontento hacia Luis Abinader y el PRM en el 24, no hay garantías de que ese descontento haga que ellos pasen en una primera vuelta. Pero, por aún, ellos no están seguros de que en una segunda vuelta van a quedar en un segundo lugar. Y como no están tan seguros de eso, ellos miran hacia la fuerza del pueblo y quieren ir allanando ese camino desde ahora. No se lleven de eso de que supuestamente el PLD está denunciando un pacto irregular entre Leonel y Abinader para el 24. Eso es mentira. Esa narrativa está saliendo directamente del entorno de la centrífuga mediática de Danilo Medina. No existe pacto entre Leonel y Abinader en el 24. Es más, peor aún, Julito Jacín dijo en esta plataforma, en la última entrevista que le hicimos, que el pacto de Abinader era con Danilo Medina, no con Leonel. La mejor prueba de que Danilo Medina no está interesado en pacto es aupar a Margarita Sedeño. Y de hecho, Margarita Sedeño se ha convertido en el único escudo que tiene y le queda a Danilo Medina internamente en el PLD para hacer frente a Abel Martínez o a Francisco Domínguez Brito, pero más aún Abel. Óiganme bien, el único escudo que tiene Danilo Medina se llama Margarita Sedeño. Bueno, porque si finalmente él decide decantarse por Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, no es verdad que ese muchacho tiene, digamos, la empatía y el arrastre de Margarita. Ahora, Danilo lo que pudiera hacer es lanzarlos a ambos y luego, en función de qué marquen los números, elegir con cuál irse. Y en todo caso, una segunda opción sería una dupla, Margarita presidente o Juan Ariel Jiménez vicepresidente. Y aquí es donde viene la idea que mis amigos de la fuerza del pueblo deberían contemplar. ¿Y qué tal si les roban a Margarita a Danilo? Sí, ustedes en la fuerza del pueblo han aceptado gente con menor ribete político que Margarita. Ahora, usted me va a decir a mí que Leonardo Grisanti tiene las rayas que Margarita. Olvídense de que si fue una mala esposa, etcétera. Yo no sé, son cosas personales, aunque ustedes las sacan en cara. Pero si ustedes le quitan a Margarita Sedeño, a Danilo Medina, lo dejan totalmente sin armas, señores. Lo dejan sin escudo, lo dejan indefenso ante el ataque de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Lo único que le queda a Danilo Medina para ejercer poder en ese partido es la candidatura de Margarita Sedeño. Porque en el momento mismo, como bien apunta Elvin Castillo, en el momento mismo que Abel logre ser el candidato del PLD, si llega, si Danilo lo deja, en el momento mismo que ocurra eso, es Abel Martínez y no Danilo Medina quien tiene la potestad y la facultad para hacer alianzas en ese partido. Y sabemos que la relación de Abel con Leonel es por la milla mucho mejor que la que pudiese tener Danilo con Leonel. Pero si usted le quita a Margarita a Danilo, es cuestión de meses, como mucho, para que Danilo quede totalmente arrinconado y una persona como Abel Martínez llega a ser el candidato. Pero para que todo eso se acelere, lo que hay que hacer es robarle a Margarita. Yo no sé cuál sería, digamos, cuál sería el discurso para hacer que ella desista. Porque ella en su fuero interno sabe perfectamente que no tiene garantías de Danilo, de lealtad al proyecto. Y más aún, ella en su fuero interno sabe que un proyecto como el de Abel o Francisco Domínguez Brito, o ambos, no sé, si finalmente pasa aquello de la dupla, pero ella no tiene nada garantizado. Y si a Margarita del otro lado le garantizan algo, la cosa pudiera cambiar. Claro, yo sé que esto es algo muy inverosímil, pero por eso dije, pensar fuera del cuadro. Hay que quitarle a Margarita, a Danilo, y mandarla para la fuerza del pueblo. Hay quienes pensarían que esto les restaría capital político a Leonel. Yo digo, no necesariamente. Se vería simplemente a un Leonel Fernández que no es vengativo, a un Leonel Fernández que está dispuesto a perdonar y, en última instancia, esto se trata de aniquilar a tu adversario político. Y a Danilo Medina, que es el adversario político de Leonel, lo peor que le puede pasar en este momento es que se le vaya a Margarita Sedeño, de la misma manera que se le han ido otros dirigentes de confianza de su partido. Si Margarita se va del PLD, ese sería un golpe demoledor para lo que queda del Danilato. Energía eléctrica para toda la vida como una sola inversión, una gran solución con CER Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Empresa dominicana con experiencia regional en Estados Unidos y Europa. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que obtengas energía del sol para que tu día a día no se detenga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuerden los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas vender tu carro o tu casa o apartamento a través de nosotros. Escríbenos al 849-638-8652. No te cobramos por eso, por esa publicidad. Simplemente una mínima comisión de venta con la cual nos ponemos de acuerdo. Inmediatamente te contactes con nosotros. Así que ya sabes, esperamos por tus ofertas en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Impolíticamente Correcto.